Hola, en este video te estaré presentando de dónde provienen las criaturas de Halloween, el vampiro. Este apareció por primera vez en 1732, ya que un incidente en el imperio de Hamsburgo provocó una confusión. Como sabes, Drácula es el vampiro más famoso. Su creador es Brom Stoker. Este se inspiró de un personaje real. Se trataba de Vlad Tepes III, más conocido como Vlad el Empalador. Este fue uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia. El creador de Drácula se inspiró de Vlad, ya que torturaba a sus víctimas y bebía su sangre. Vlad almacenaba la sangre de sus víctimas en unos frascos en donde después remojaría pan para comérselo. El hombre lobo, también conocidos como licántropo o lobizón, es una criatura presente en muchas culturas. Se dice que este es el mito más universal de todos. Según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón. Este era rey de Acadia, Grecia. En la mitología griega, Licaón era un rey sabio y culto. Como también una persona muy religiosa, que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes, en las que vivían originalmente los zombies. Este es un término para referirse a las personas que resucitan o son muertos vivientes. Sus orígenes se encuentran en una figura legendaria, propia del culto vudú. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos, las brujas. Este es un personaje recurrente de la imaginación contemporánea, que perdura y se afirma gracias a los cuentos, novelas, películas, entre otros. Estas aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consulta a la así llamada bruja de Endor. También aparecen en el periodo clásico, en la forma de estirjes. Estas eran unas temibles criaturas, aladas de arpías o lechuzas, y estas se alimentaban de la carne de los bebés. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y dejes tu like. Porque yo soy Deglex y nos vemos en un próximo video. Adiós.